¡Así es una pericia! ¡Gracias! Vine a España Se las reban todas las botellas Venga, venga, venga Venga, venga, es más cerca ¿Si? ¿Cuántos nos dormimos? Y yo me levanté ayer martes a las 7 de la mañana y no me quedé tarde. Y hoy es miércoles. Es que no dormimos. ¿Cómo se les ocurrió venir? Culpa de ella. Está loca. Aquella iba en el tren y me habló a mí. Yo venía en el tren, llego a la facultad, indignada porque se iba en el 24. Yo tenía todo preparado. Queda tranquila vos. Somos muchos. Y nada, le hablé por BPM a ella y le dije, che Coti, ¿me acompañás de una locura? Digo, si es ir a las cataratas por el cumpleaños de Pita y de Rochi, no. Y le puse, te juro que te tenía en la refe. Bueno, está bien, vamos. Y ahí. Y yo de convencer. Y yo vine en el entamento. No sé cuánto. Ella, dos días. Compré el billete el lunes, ¿no? El lunes. El billete. Bueno, perdón. El boleto, perdón. El boleto. ¿Y vos que sos de España? ¿De dónde sos? De Salamanca. Salamanca, ¿desde cuándo se dice a los chicos? ¿2007, 2008? ¿2007, 2008? Pero viene tres años ya. Es el tercer año. Tercer año. Qué locura. Qué locura. Y en su vida diaria, ¿qué hacen actualmente? Estudian, trabajan. Trabajo. Todos los días. ¿De qué trabajas? En una oficina. ¿Y cómo te dieron los días para estar acá? ¿Otú es capaz de...? No, fui y dije, pues no, mañana. Bueno, no vengas. ¿Y mañana tenés que estar allá? Sí. ¿A qué hora te vas acá? A las 9 de la noche. ¿Cuánto viajaste? Dos horas, diez y dos horas de vuelta. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Vas a estar acá. Diez horas. Diez horas. Diez horas. No, doce. No. Oce. ¿Cuál estás acá? Doce casi, sí. Muy aprovechada. Media hora paradas en la ruta. Bueno. Y vos, ¿qué haces? Yo soy traductorado. ¿Traductorado? Pero estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones. Hasta el 26 de septiembre.